El empresario Aníbal Toruño, director de Radio Darío, respaldó la resistencia del Canal 12 ante el embargo arbitrario impuesto por la DGI a este medio de comunicación. Lo que ocurre en Nicaragua con medios de comunicación es que estamos totalmente amenazados por un régimen que quiere eliminar, censurar y por supuesto que el Canal 12 representa uno de los medios más importantes para Nicaragua. Sería y es una enorme amenaza para la libertad de expresión en Nicaragua. El Canal 12 es un pedazo importantísimo dentro de esta franja bastante reducida de medios independientes que le queda a los ciudadanos para poder seguir expresando. Toruño resaltó el arduo trabajo de la familia Valle para el desarrollo de la empresa Nica Visión S.A. La familia Valle es tener una empresa que tiene historia, que tiene un prestigio dentro del esfuerzo que tiene una familia humilde y que ha podido construir con una base fuerte, honesta, transparente, con sacrificio a través de los años, un medio que representa una ventana para la libertad de expresión. Daniel Ortega quiere eliminar, censurar, cerrar, destruir, confiscar medios de comunicación. Y eso ha sido permanente. Y este ataque, este asalto diría yo a la libertad de expresión con una confiscación disfrazada de un elemento y de una demanda y de un reparo fiscal que no tiene ningún fundamento, que tiene nada más el objetivo de utilizar la arma de recaudación fiscal para cerrar un medio de comunicación que es importante para todos los nicaragüenses. Sabemos y conocemos de las formas y maneras en que actúa el régimen, que es oscuro y utiliza estas herramientas y estas formas para poder afectar a medios de comunicación en Nicaragua. Es decir, si no los destruye, si no los confisca, viene y utiliza los medios de recaudación fiscal como la TGI para atacar un medio independiente y tratar de confiscarlo a través de una figura de reparo que no tiene ningún fundamento legal. Marcos Medina, Noticias 12.